Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, eres mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Con sentimiento El sabor de Aarón, su grupo ilusión Para ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Música Eres mi alma, eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, eres mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Música Todo me gusta de ti Música Música Música